Este martes en la ciudad de Resistencia Chaco comenzará la octava convención nacional de deportes que va a convocar a los responsables de las áreas de deportes de las diversas provincias de la República Argentina. El encuentro se llevará a cabo en el centro de convenciones y será presidido por el secretario de deportes de la nación, Carlo Mascáliter, y contará con la presencia del ministro de deportes de nuestra provincia, Rafael Morghete. El encuentro será propicio para definir temas relacionados al lanzamiento de las escuelas de iniciación y centro de tecnificación deportivas, de los juegos argentinos, de los campus con tu ídolo, juegos nacionales de las colectividades, encuentro nacional de autoridades federativas, entre otros temas. Es importante porque todos los secretarios, ministros de deportes del país, vamos y contamos situaciones que nos suceden en cada provincia, hay realidades muy distintas en todo el país, pero siempre uno aprende, aprende todo el día, se está capacitando, está aprendiendo, y escuchar cosas que hacen en el resto del país y que sirven, y muchas veces uno la copia, la molda a su provincia y sirve, y bueno, muchas cosas como nosotros que estamos dando el puntapié inicial como Ministerio de Deporte en el país entero, hay mucha idea del resto del país de ponerlo a misiones como ejemplo, ¿no? En lo que respecta a la gestión que estamos haciendo, así que, bueno, dentro de eso también hay un par de planteos importantes, que en lo personal lo voy a realizar ahí en el Chaco, así que, bueno, siempre es importante porque en definitiva nos proponemos cosas y cuando nos volvemos a ver, todos tenemos que tenerlas cumplidas, ¿no? Y de eso se trata y la importancia de juntarse periódicamente.